D-d-d-d-d-diles D-d-d-d-d-d-diles La pose favorita Que lo necesita Tu pose favorita Que es bueno Que es malo Que lo por Que lo por Dame un dólar que mi pecho Dame un dólar que mi pecho No tena No tena Que mi pecho es mas bueno Que un dólar que mi pecho Que es una mujer que no van Que no van Que no van Está muy bueno Que lo baila Está muy bueno Que lo baila Que lo baila Mi posición Mirando que en la mañana A Dios Que mi cara Que lo baila Mi cara Se duermo, no lo duermo, que lo matalo, que lo matalo. Se putas y peras, se lo matalo. No despacho, no despacho, no lo duermo. Que es bueno, que es malo. Dile, 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 que es su pose favorita, que es su pose favorita. Dile, anoche favorita, que es buena, que es vida. Quiero dile, quiero dile, 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 tu pose favorita. Anoche es mi favorita, que es noche de los sexos. Esta la noche, que es sexo, que es bueno, que es más que yo. El más que yo, yo mejor por ti, no soy peor por ti. Yo mejor por ti, no soy peor por ti. Ahora, que peor, que peor, ahora que peor.